¿Quién? ¿Podría ser un idiota que insistió en que vinieran los dos sobrinos idiotas de dicho idiota? ¿Pero qué idiota sugeriría eso? ¡Pues usted! ¡El culpable de que siga atrapado en este miserable planeta! ¡Yo, un verdadero genio del mal! ¡Yo, Leonard el Grande, atrapado y recibiendo órdenes de tres payasos siderales! ¡Ay, ¿por qué?!